Es que está toda la gente bañándose, porque está súper buena ¡Oy, oy, oy, oy! Cuando fuertes, tres. Vale, una, dos y tres. Yo estoy de rodillas. Mira, porque si te pones así de pie, pues mira, ponte el pie, pues no te llega el agua. Claro, no me llega. Y si te vas por allá, sí te llega. A ver, pero a los perritos no quiero que nades bien. Así, así, como la Irene. Venga, bien nadao. Muy bien. Aquí en el agua te puedes saltar, más bien que en la tierra. Sí. A la pata cojo. Un avión. ¿Dónde? Allí. Allí. Pero ahí no hace línea. Ese no. ¿Por qué no? Pues porque ya se va a aterrizar. Entonces va despacito ya, porque va a aterrizar en el aeropuerto. ¿Pero os acordáis cuando fuimos a Italia en avión? Sí, sí. ¿Y daba miedo o no? No. Pero va muy rápido, eh. Pero no da tanto miedo porque tenemos el cinturón. Ah, bueno. Si no tuviera cinturón. Y si se estrella el cinturón, pues te salva. A ver yo, preparados. ¡Listo ya! ¡Es pego a barrigazo! ¡Es pego a barrigazo! ¡Qué dolor! ¡Vale! ¡Muy bien, Chloe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ya! ¡También podemos ir a barrigazo! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Puerto Rico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.